Festival de las Luciérnagas de Mujú El condado de Mujú lleva llevando a cabo el Festival de las Luciérnagas desde 1997 para protegerlas y aumentar el interés por la naturaleza. El festival es un festival representativo de Corea con cultura, medio ambiente, arte y educación bajo el tema de la ecología. Las Luciérnagas viven principalmente en humedales o ríos limpios, y la mayoría de sus hábitats fueron destruidos y se encontraron en peligro de extinción en el río de Seolcheon Mieon, Mujú Gán, y su hábitat fue designado Monumento Natural N-322 el 4 de noviembre de 1982. A través de las Luciérnagas, que no son más que pequeños insectos emisores de luz. Este festival es importante para restaurar y preservar el ambiente global descuidado debido a la urbanización y la industrialización. Durante el festival, los visitantes pueden experimentar programas ecológicos como la Expedición Misteriosa de Luciérnagas a la Exploración de Luciérnagas, Life Plus de Nandaecheon, los Sansón Dumun Naku Anori y las actuaciones culturales tradicionales.